A todos les encanta esta receta, estoy seguro de que también te encantará. Empecemos con 600 gramos de carne de vacuno. Toma esa carne y colócala en un bol. Ahora, añade una cucharada de mayonesa a la carne y mezcla bien para que la mayonesa se incorpore de manera uniforme a la carne. A continuación, en una sartén, calienta dos cucharadas de aceite de girasol. Añade media cebolla picada y dos dientes de ajo picados. Deja que se doren y dales la vuelta ocasionalmente mientras se fríen. Cuando estén dorados, es hora de añadir la carne a la mezcla. Ahora, remueve bien para asegurarte de que la carne se mezcle con los aromas de la cebolla y el ajo. Deja cocinar durante unos 4 minutos hasta que la carne alcance el punto deseado. Después de este tiempo, añade sal, pimienta negra, pimentón y nuez moscada en la cantidad que prefieras. Remueve de nuevo para asegurarte de que las especies se repartan de manera uniforme sobre la carne. Ahora, añade dos cucharadas de ketchup y una cucharada de mostaza. Una vez más, mezcla bien para que todo se combine perfectamente. Es hora de dar un toque de cremosidad a nuestra receta. Añade 200 gramos de nata y 100 gramos de champiñones a la mezcla. Remueve con cuidado para que todo se integre y deja cocinar durante otros 4 minutos. Para terminar, añade perejil y cebollino al gusto para dar frescura al plato. Ahora, solo tienes que servirlo. ¿Qué te parece esta receta? ¿Tienes alguna sugerencia diferente? Compártela con nosotros en los comentarios. Siéntete libre de suscribirte y seguir nuestras próximas ideas culinarias.